Pero en Gato, en la suelta del viernes, Antonio Sánchez, bajo la lluvia, nos lo cuenta. Después de su salida de la matilla, Huelva Televisión ha querido retomar este segundo día de camino de la Hermandad de Huelva, justamente aquí en Gato, en el momento en el que la lluvia ha hecho su acto de presencia antes de que llegue el sin pecado de Huelva aquí. Los romeros y peregrinos descansarán sin prisas porque hoy tienen que retrasar su entrada hacia las 10, 10 y media de la noche, retrasar dos horas la llegada a la aldea de la Montaña del Rocío porque la novedad en este año 2013 es que la presentación de las hermandades a la Blanca Paloma se ha adelantado a la noche de hoy viernes. De momento nos quedamos con imágenes que nos quedan por vivir aquí. Ahora sí, este es el momento en el que la carreta del sin pecado de Huelva llega a Gato para descansar en la hora del almuerzo, antes de reemprender el camino, pasar por la charca hasta la aldea de la Montaña. ¡Viva! 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 ¡Viva la reina de la Marisma! ¡Viva! ¡Viva el divino castecito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Viva nuestra hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Viva nuestra hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Viva sus peregrinos! ¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva! La palabra, hermano Mayor, más dono día, casi ya... ¡Sin voz! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay otra, o sea, te aguanta y ya está, porque ni te puedes cambiar ni te puedes resguardar ni nada, o sea, aguanta el tirón y ya está. Además que se nota la bajada de la temperatura. Hombre, se nota para unas cosas es mejor y para otras lógicamente no, pero por ejemplo para andar y hacer el camino es preferible un poquito de humedad antes que tanto calor. Bueno, y a la Virgen del Rocío, ¿qué es lo que le van a pedir y por qué le van a dar gracias? Yo siempre, casi nunca le pido nada, lo que siempre le doy es gracias. Gracias, salud, yo siempre salud, no pido otra cosa. Siempre. ¿Y usted en su caso, caballero? No es ninguna promesa, es simplemente el gusto de acompañar a la Virgen y ya está. Como ella dice, sin pedirle nada, pero bueno, y agradeciéndole pues algunas cosas, lógicamente. ¡Feliz Rocío! Gracias, gracias. Más peregrinos que nos encontramos en este segundo día de Camino de Huelva. Los pellamos precisamente reponiendo fuerzas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal ese camino con lluvia? Bien, muy bien, muy bien. La verdad muy bien, muy mojado, pero muy bien. ¿Cuántos años son ya haciendo el camino? Llevo cuatro con este. Con Huelva cuatro. ¿Ya ha lloviado alguna vez? ¿Solo esta? Solo esta, sí. Bueno, quizás incluso mejor, ¿no? Porque si venís pegados a la carreta. Sí, venimos pegados y lo suyo sería que parara ya para que la arena ya esté sentada y no lo largo del camino. Ayer lo estamos pillando comiendo. Le vamos a dar un momentito que pueda tragar. Aguanta un poquito, un poquitín nada más. Queremos saber cuáles son tus impresiones. ¿Tú también llevas muchos años haciendo el camino? Tengo cinco años con este. Tres años anteriores y el año pasado y este seguido. Y la verdad es que es muy bonito. Muy duro, pero muy bonito. Y cada año diferente, ¿verdad? Muy diferente, no tiene nada que ver. El año pasado mucha calor y este año, aunque llueva, pero se prefiere. ¿Lluvia y frío? Sí, un poco, sí. Mucho frío. Anoche mucho frío. Anoche tuvisteis mucho frío. Mucho frío. Bueno, ahora aguantar el tirón es lo que os queda con la lluvia. Sí, deseando llegar. Deseando llegar para ver la silla. ¿Y qué le vais a pedir cuando lo tengáis delante? Yo, yo voy por mi hermano. Una promesa que tienes, ¿no? Es muy porque veo que te estás emocionando. Bueno, ya lo hemos pillado, está ahí hablando y son algunas de las impresiones que nos encontramos en este segundo día de camino. Vamos a buscar más gente con la que tenemos que hablar. Más amigos que nos encontramos en este segundo día. Isabelo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bien, con agua, pero tirando, como todos los años. La bola tienes bien, tú no te estás quedando rompida. No, he cantado ya bastante y estamos hoy, pero vaya, me estás cuidando estos días para este día y ahora mismo pues me encuentro con la botupeña. Isabelo, no te perdes ningún año, ¿verdad? Un asiduo a esta carreta del 100 P.C. de Huelva. Llevo treinta y tantos años ya, desde el año 80 que fue el centenario, pues no me quiero perder ni un. Me he perdido alguno por muchas cosas que se puede perder, ¿no? Pero aunque llueve esas cosas, si Dios me da salud y fuerza, todos los años estaré aquí. Bueno, y en todo ese camino que llevas desde ayer, ¿qué es lo que vas pensando? ¿Qué es lo que vas rumiando por dentro, Isabelo? Bueno, todas las cosas que se pasan en la vida, te pasan por la mente, te pasan las alegrías, las penas, los amigos, la gente que falta. Date cuenta que a mi madre que me gusta mucho a Rocío hace seis meses que ella murió, te vas acordando de ella, te vas acordando de todas las cosas, ¿no? Y ella te va amparando, aunque no la gente, mucha gente no crea, ella te va, con los sentimientos te va arropando y te va dando fuerza y alegría para seguir viniendo a ver la Blanca Paloma. Me comentabas que es más de 30 años, ¿verdad? Y te ha pillado ya en otra ocasión lloviendo. Sí, la entrada ese mismo año, del 80, en Huelva la entrada fue horrorosa. ¿El centenario? La del centenario fue horrorosa, lloviendo, pero yo aquel día iba a caballo, pero aguantamos, porque aquí, si Dios quiere o la Blanca Paloma quiere que llueva, pues llueve, no pasa nada, una vez que te muje, pues no pasa nada. Así que, y no fanatismo, es la verdad, ¿qué quiere? Porque yo la vamos a dejar sola y esas cosas, no, vamos a estar con ella que, por lo menos una vez al año que estar con ella. Y se ve los caminos y Romería también, ¿no? Sí, Romería, Romería, bueno, Romería me tengo que volver atrás, porque yo pertenezco a la hermandad de su vicepresidente, a la hermandad de Alorno, entonces tengo que hacer el rosario, tengo que hacer la presentación, entonces tengo que venir y volver y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, pero vi con Huelva, aunque en Alorno también está la madrina de Huelva, pues estamos aquí con ella. ¿Y cuando la tengas delante, qué le vas a pedir o por qué le vas a pedir gracias? Pues mira, yo como le pido todos los años, ella sabe lo que tengo que pedirle, pues no le pido, solamente le di las gracias por estar todo el año delante de ella, y ella ya tiene en el baú lo que yo le he pedido durante todos los años, ¿no? Una vez se te lo concede, otra vez se te lo concede, pero sí es verdad que a todo el mundo no lo puede, digamos, contentar y si una vez no me toca a mí tampoco voy a renunciar a eso. Pero ella sabe que lo tiene en el baú, que es todo lo que yo le pido, y yo estimo agradecido por siempre a la vida de Rocío. Isabelo, feliz Rocío. Muchas gracias a ustedes. Acercamos ahora hasta uno de los vehículos de apoyo para preguntarle qué tal les está yendo el transcurso de este segundo día de camino, ¿qué tal? Hombre, con la lluvia parece que se ha desbordado un poquito, porque todo el mundo busca algo para refugiarse y algunas bolsas y eso. Y yo, ahora mismo pues intentando preparar este segundo tramo del día. Lluvia y frío, ¿eh? Y frío, y frío, bastante. Ya la vino todo desde la noche, ¿verdad? La bajada de la temperatura. Anoche sí, hizo mucho frío, ahí es la pernoza nuestra, la matilla y, pero bueno, se pudo soportar bien, hubo también buen ambiente. Mucha gente, ¿no? Pidiendo bolsas, pidiendo bocadillos, pidiendo agua. Sí, bastante. Todas bolsas, ¿no? Para el tema de... Dos cajas de bolsas que nos ha dado diputación para la basura, las hemos tenido que dar todas. Y ahora pues tenemos, vamos a tener que llevar toda la basura en el carro. Preferimos darse a los peregrinos antes de que se mojen, ¿me entiendes? Ahí te van a empapar. Te van a empapar a las criaturas. Era para basura, pero como van empapados, es que nos da pena. Es la primera vez que os pillan la lluvia, ¿no? A nosotros sí. Sí, nos ha cogido otra vez, pero bueno, así vamos a entrar con más alegría en el rocío. Ya en la fe que tenemos, ya el resfriado y el frío se nos quitan con la fe. Buen camino. Gracias. Aquí mismo en Gato también nos encontramos al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal el camino? Bueno, pues está en este momento creo que en las mejores condiciones que se puede dar. El agua ha asentado los caminos y por lo tanto para los que vamos andando yo creo que es la mejor situación. Lo que ocurre es que es verdad que hay que pensar en todo y para los que en general, para todos los romeros y todos los hermanos de la hermandad, el agua es lo peor, ¿no? Yo creo que es peor que el calor, porque te asusta, te acobarda, no sabes qué hacer, no sabes dónde colocarte, ponerte. En definitiva es una situación incómoda. Por otra parte, ha llovido muy pocas veces en el rocío. Me hablaba hace un momento con el hermano mayor de la hermandad del rocío de Huelva, Acevedo, Rafael, que fue hermano mayor en el año 99, me parece que me ha dicho, y que en su año ya a mí nos mojamos muchísimo y ahora ya llevamos muchos años sin llover. Así que nada, al buen tiempo buena cara y para adelante. Lo importante es el objetivo que tenemos, el objetivo es llegar con la Virgen y llegar con la hermandad de Huelva, que es la hermandad mejor que hay en el rocío y que cuando Huelva entra comienza el rocío. De manera que no es la primera vez que le pilla al alcalde la lluvia, ¿no? Ya me ocurrió en el año 99 que me puse pingando, más que ahora mismo, y en algún otro año que ha llovido un poquito. Pero dicen que esta tarde no va a llover, a las 4 o las 5 remite la lluvia. En este momento tampoco ha empezado a aminorar y creo que se está estupendamente. No hace frío y dentro de un momento, en cuanto se estabilice el tiempo, seguro que los corazones y el ánimo de los rocieros se van para arriba. Quedando el camino por delante y habrá que ver cuando lleguemos a esa otra estampa, ¿no?, de este camino que es esa charca, si llueve o no y a ver cómo queda la imagen, ¿no? Pues yo creo que hoy en la charca se va a producir un par de situaciones muy bonitas y muy interesantes. La primera, el encuentro del sinpecado, de la hermandad con la multitud que allí rodea la charca, el charco. Entonces, ese siempre es un momento espectacular, ¿no? La llegada del sinpecado, que se queda al borde del río, digamos, y ese es un momento. Y la llegada de Paco Millán con su caballo y cantándole es una cosa maravillosa. Quizás hoy falten los rayos del sol que entran por detrás de la carroza, entre los pinos. Y es francamente bonito, pero bueno, todo no se puede tener en la vida, siempre. Y luego hay otro momento que hoy también se va a vivir en el charco y es la ausencia de José Carrero. José Carrero, para quien no lo sepa, ha sido el hombre que ha llevado, ha conducido a la carroza durante muchísimos años, como el Carrero de Vuelva. Yo recuerdo un año en que Rafael Garzón fue el hermano mayor. Y para mí no se me olvida nunca que ese año Rafael cantó una sevillana a la Virgen. Y cuando terminó de cantarla, expresamente hecha para ese momento de la gente de Promesa, la gente de Vuelva, le dice, se queda callado, y un silencio en ese charque. Y le dice, José, vámonos. Y José arrancó con las mulas, subiendo el agua, chapoteaban los caballos, el agua del charque. Y es que yo jamás se me olvidarán. Bueno, pues ese momento hoy se va a recordar, porque José fue un hombre bueno, un rociero, que llevaba con esmero, con mimo, con cariño, un año y otro año a la carreta del simplicado de la Virgen del Rocío. Bueno, pues con el recuerdo de José, que muchos tendrán en mente, nos iremos a esa charca y a ver cómo queda la fotografía de este día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vuelva 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 De cielo celeste y espuma acalada Vuelva Que son los colores de nuestra bandera En mayo camina, sembrando los surcos de ferrociera Se tiñe de oro por el horizonte Vuelva Vuelva Cuando por la luna se acerque Mi barro rompido ya está amaneciendo ¡Vámonos! ¡La mano arriba! ¡Vuelva! ¡Esto es lo mío! ¡Esto es lo mío! ¡De sin marido, de sin coñana! ¡De sin coñana, de sin rocío! ¡Vuelva! ¡Esto es lo mío! ¡Vuelva! ¡Esto es lo mío! ¡Vuelva! ¡Viva el avión de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva las reinas de las marinas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva nuestra hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Huelva! 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 ¡Y que viva su hermano mayor! Con el hermano mayor tenemos la oportunidad de hablar ahora con Manolo Díaz. Muy buenas tardes, Manolo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Con la bola justita, la que podemos tener, pero no obstante no es impedimento para cantar, ¿verdad? No, por supuesto que no. Ya estamos muy cerquitos del Rocío, ya nos quedamos pocos. Y bueno, esperando los momentos de llegar con nuestros impecados a la puerta de nuestra casa hermandad. Que será de los momentos más importantes que tendremos. Tú llevas a cuesta muchos caminos del Rocío, me imagino. ¿Te ha llovido también otra ocasión? Sí, muchas, muchas. Pero bueno, este agua nos ha venido de maravilla. Nos va a asentar un poco el polvo del camino y no pasa nada. El Rocío hay que concebirlo con agua, con sol, con calor, con frío, con todo. Bueno, y durante este camino, ¿qué has ido abarruntando? ¿Qué has ido pensando? Pues la verdad que son muchas emociones, muchas, 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 muchas. Es desde que sale, desde la misa de Romero de ayer, en la Casa Armanda de Huelva, hasta ahora son, es que es una detrás de otra. No te las nombro porque se me podría quedar alguna en el tintero y la verdad que no me gustaría. Son momentos todos de maravilla, todos de cosas muy bonitas. Hoy con los peregrinos a la hora del Ángeluz ha sido algo especial, que me ha calado, me ha calado un sumo a fondo. Bueno, quedan todavía muchas imágenes, bellas estampas por delante. Cuando llegues a esa charca, que estarás deseando, me imagino que se te va a caer la baba con todo lo que va a pasar allí. Por supuesto, es uno de los momentos que estoy esperándolo con todas las ganas. Y yo sé que, incluso que, sé que Paco Millán me tiene una sorpresa guardada. Esperemos, esperemos para verla. Muchísimas gracias. 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 Gracias.